Hoy, en un minuto de película, te mostramos esta escena que aborda un tema real y vital. La demencia senil. ¿Ah? ¿Quién? Soy exactamente. Usted es Anthony. ¿Anthony? Sí. Anthony, un nombre bonito. ¿Anthony no cree? Un nombre precioso. Me lo puso mi madre, supongo. ¿La conoce? ¿A quién? A mi madre. Ella... No. Tenía... Tenía unos ojos tan grandes. Puedo ver su rostro. Era... Espero que... Venga a verme alguna vez. ¿No cree? Mami. ¿Ha dicho que viene... Algunos fines de semana? Su hija. No. Mami, mami. Quiero a mi, mami. Quiero a mi, mami. Quiero salir de aquí. Puedo ir a mi, mami. Puedo ir a mi, mami. Puedo ir a mi, mami. Quiero que venga a buscarme. Quiero irme a casa. ¿Qué le pasa, Anthony? ¿Qué sucede? Siento como si... Siento como si perdiera todas mis hojas. ¿Sus hojas? ¿A qué se refiere? Las ramas y el viento y la lluvia. No sé lo que está pasándome. ¿Usted lo sabe? Todo ese asunto sobre el piso... Ya... Ya... Ya no tengo ningún lugar donde reposar la cabeza. Pero sé... Que mi reloj está en la muñeca. Eso lo sé. Para el viaje. Si no, yo... No sé si... Estaré preparado para... 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 Primero... Vamos a vestirnos, ¿vale? Sí. Nos vestiremos... E iremos a dar un paseo por el parque, ¿vale? Sí. Bien. Los árboles y las hojas... Y luego volveremos aquí y vamos a comer algo. Sí. Y podrá echarse una siesta. ¿De acuerdo? Sí. Y luego, si se siente en forma, podemos ir a dar otro pequeño paseo por el parque. Solo es usted, yo. Porque hace un día precioso. Sí. Hace sol fuera. Y tenemos que ir mientras haga sol. Hay que aprovecharlo. Porque no dura mucho el buen tiempo, ¿verdad? No. Así que... Vamos a vestirnos. ¿Le parece bien? No. Ánimo. No. Vamos, pequeñín. Está bien. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Dentro de un minuto te vas a sentir bien, te lo prometo. Todo va a estar bien.